El médico me suplicó que fuera al hospital. Salma Hayek reveló que casi muere por COVID-19. La actriz dijo que estuvo por más de un mes conectada a un tanque de oxígeno, con miedo a morir sola. La estrella mexicana Salma Hayek confesó su contagio de COVID-19. Fue tan severo que llegó a pensar que moriría en su casa. En entrevista con el medio Variety, la actriz veracruzana compartió por primera vez cómo fue su experiencia batallando contra el SARS-CoV-2. Relató que llegó a pensar en su propia muerte por lo complicado que fue su caso y lo comprometida que se vio su salud. La actriz dijo que fue aislada por siete semanas en una habitación de su casa en Reino Unido, la cual comparte con su esposo y su hija. Fue conectada por todo ese tiempo a un tanque de oxígeno y solo pudo esperar a que ocurriera lo mejor. Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal. Dije, no gracias, prefiero morir en casa. Reveló Hayek. Tras esas difíciles semanas, regresó a su trabajo con las grabaciones de Hope of Gushi, de Ridley Scott, en donde tendrá un papel especial junto a Lady Gaga y Adam Driver. Hasta el momento, Salma aseguró que no se ha recuperado completamente, pues todavía no recobra su energía, pero su participación en la cinta de Scott ha sido perfecta para su condición. Hayek interpreta a una clarividente, papel para el cual no requirió de mucha acción. No tomó mucho tiempo, dijo la actriz. La actriz no precisó los meses en que estuvo contagiada, pero aún el pasado noviembre compartió con sus seguidores en redes sociales un pequeño clip donde dio cuenta de las diversas pruebas COVID a las que se sometió. ¡Ya estoy harta! Escribió Salma para acompañar las imágenes donde se le veía sometiéndose a los test de hisopado. Es decir, aquellos donde tiene que insertarse un hisopo por la fosa nasal hasta la garganta. Su publicación pronto superó los 400.000 reproducciones y se desataron comentarios de sus seguidores, algunos de los cuales se preguntaban el por qué se habría sometido a tal cantidad de pruebas. Varios meses antes, en marzo de 2020, cuando apenas iniciaba la pandemia, Salma compartió una reflexión a través de redes sociales sobre lo que había significado para ella pasar ya algunas semanas de encierro. Sé que la mayoría de nosotros estamos haciendo todo lo posible para permanecer adentro y distanciarnos, pero al menos estamos en esto juntos y pensando en las personas más vulnerables, escribió en una publicación de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!